Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, hoy voy a tratar el tema de los interocios dorsales, que pertenecen a los músculos intrínsecos de la mano, es decir, que están dentro de la misma mano, voy a colocar el primero, como pueden observar que lo he pintado de color marrón, tiene dos partes, una que se adhiere en el metacarpiano que corresponde al dedo pulgar, que sería el primer metacarpiano, y la otra parte se adhiere en el metacarpiano que corresponde al dedo índice, es decir, el segundo metacarpiano. Se dirige hacia abajo, los dos vientres se unen en un solo tendón y terminan en la parte lateral, o sea en el costado, de un sistema de extensión de los dedos que se llama membrana dorsal. La acción del músculo es un poco complicada, pero podemos decir que sirve para mover lateralmente el dedo así, sirve para mover lateralmente, también sirve para extenderlo, ayudar al extensor, o también si tiene un ángulo de 45 grados, para flexionarlo, las dos funciones. Eso está explicado en la clase 22 del curso que viene en el 2016, la membrana dorsal. Ahora voy a colocar el segundo y el tercero, o sea los dos. Bueno, este es el segundo y este es el tercero. Se inserta el segundo, digamos el de este lado, se inserta en este metacarpiano, que es el que corresponde al dedo índice. Ese es uno de los vientres. El otro se inserta en el tercer metacarpiano que corresponde al dedo medio. Luego, los dos vientres se unen, igual que en el primero, en un solo tendón que se coloca o se inserta en el costado de la membrana dorsal. Extensora el dedo. También las funciones son parecidas, mueve el dedo lateralmente, puede extenderlo o puede flexionarlo, según el ángulo. Si el ángulo del dedo es así, recto, o sea, digo, de cero grado, no es recto, es de cero grado, entonces la acción del interocio dorsal lo extiende. Pero si el ángulo es de 45 grados o menos, la acción es flexora. Este es el tercer interocio dorsal. También tiene dos vientres. Uno se inserta en este hueso, que es el metacarpiano, es el tercer metacarpiano que corresponde al dedo medio. Y el otro vientre se inserta en el cuarto metacarpiano, que corresponde al dedo anular. Ambos vientres descienden, se unen en un solo tendón y se insertan en el costado de la membrana extensora dorsal. También, igual que el otro, tiene el sentido de mover hacia el costado, el dedo, pueden, y cuando actúan los dos juntos, pueden extender el dedo cuando está en cero grado, y cuando tiene 45 grados o menos, se pasa hacia el otro lado, y tiene un efecto flexor. Ahora voy a colocar el cuarto interocio dorsal. Bueno, el cuarto interocio dorsal se inserta por medio de dos vientres. El de este lado, por ejemplo, se inserta en el metacarpiano, que le corresponde al dedo anular, es decir, el cuarto metacarpiano. Y el otro vientre se inserta en el metacarpiano, que le corresponde al dedo meñique, es decir, en el quinto metacarpiano. De ambos metacarpianos desciende, se unen los dos en un solo tendón y terminan en el costado de la membrana extensora dorsal. También hacen acción sobre el meñique, que es moverlo lateralmente, y si el ángulo es de cero grado, también pueden extenderlo o flexionarlo. Y eso es todo con respecto a los interocios dorsales.